Son las 2 de la tarde con 28 minutos, continuamos en la central de informaciones, nos acompaña a esta hora el congresista Joaquín Ramírez Guetta. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, usted ha estado por la región Cajamarca y viene con una denuncia, una información o describirnos una situación preocupante, por lo menos en esa zona. Cuéntenos de qué se trata exactamente. Sí, mire usted, en realidad es una denuncia de un acto criminal, diría yo, de parte del Ministerio de Energía y Minas, que viene realizando un trabajo de remediación de minería en la zona por 2 millones de soles. Son trabajos que se vienen dando de hace a un año y que estarían al 73% de avanzado, pero cuando uno va a la zona el trabajo está al 50, 60%, mal hecho. O sea, finalmente es mal hecho. ¿Y qué hace con todo esto? Contamina el agua, que esta es una muestra, este es el agua que toma la población de Toahuana en Hualgayó, que de por sí ya hay un examen que son aguas ácidas y que están haciendo un examen un poco más especializado para ver de qué metales están procesándose aquí. Entonces, aparte de eso, los trabajos que se vienen realizando de remediación ambiental son estos, que no tienen absolutamente ningún estudio técnico, aparentemente. Y que estos taluds que se han ido formando acá, esta es la población de Toahuana, que, bueno, la foto no lo saca muy bien, pero este talud se podría venir, ese talud se podría venir hacia abajo y no solamente está contaminado, sino que podría terminar sepultando a la población. El hecho es que los pobladores de Hualgayó han venido al Ministerio de Energía y Minas a buscar al ministro, el ministro los ha llamado mentirosos, que están mintiendo. Entonces, yo les invito al ministro a ir y ensuciarse los zapatos también y que decía que acá no miente la población, ¿no? Precisamente ahí tenemos algunas imágenes que usted nos ha proporcionado. ¿De qué se trata? ¿En qué puntos exactamente han sido tomadas estas fotografías? Efectivamente, esas son las remediaciones que se están haciendo ahora de minería en el lado de la Toahuana, por los 2 millones de nuevos soles. Esos son los trabajos aparentemente terminados ya, que ahí, como usted ve, está totalmente viniéndose todo el cerro hacia abajo. La población de Toahuana está en la parte inferior y ese es el problema gravísimo que venimos a denunciar. A ver, ¿cuál es la empresa que se está encargando supuestamente de hacer este trabajo de remediación? Es la empresa Corsa. Corsa. Corsa, que ha parado ya los trabajos del 18 de septiembre, pues hay un informe que el 18 de septiembre ya pararon los trabajos y que, sin embargo, informan que están a un avance del 73% y se han desembolsado más de 2 millones de soles. ¿Por qué razón han paralizado sus trabajos, sabe usted? Bueno, hay un litigio con el Ministerio de Energía y Minas y no solamente eso, sino que además hay más de 110 trabajadores de la zona que esta misma empresa ha contratado y que los ha dejado impagos. La alimentación de gente muy pobre en la zona, que de Cajamarca, que les ha ido dando también a estos trabajadores, también no se les ha pagado. O sea, es un tema social de contaminación, de inoperancia, inacción de parte del Ministerio de Economía y Minas. De parte del Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué es lo que sigue en este caso? Porque usted, bueno, nos está enseñando estas fotografías, estas imágenes... Sí, bueno, nosotros lo que... bueno, yo desde el Congreso lo que he hecho es... Sí, es el litigio. Claro, el Congreso lo que yo he hecho es presentar una moción para invitar al Ministerio de Energía y Minas, al Ministro, y al Ministro del Ambiente también, para que vayan a informar al Congreso. Pero bueno, el tema está que en el Congreso también, pues ya se han aprendido las mañacerías políticas, no se sabe ni cuándo lo van a invitar al Ministro mientras eso, en Cajamarca. Ya empezaron las lluvias, como las imágenes están acá, ya empezaron las lluvias y la población... Este es un socavón, por ejemplo, un socavón que aparentemente ya está terminado. Como estamos viendo ahí, son los gases tóxicos de la estación minera que ha habido en este socavón, que han abierto nuevamente este socavón. Ahí antes se realizaban trabajos de mineralización de metales. Así es. La empresa Corsa se iba a encargar de remediar, digamos... De hacer la remediación ambiental de... Supuestamente está en un 73%... De avance. De avance. Pero las imágenes que por lo menos usted nos muestra no, no, este... digamos, dan señales de que se esté desarrollando un buen trabajo. No se están desarrollando... En posseamientos de agua, como podemos observar, contaminada evidentemente... Así es. Y otros escenarios más. Así es. Eso es lo que está pasando en Hualgayoc, porque todo el proceso que se ha llevado desde el inicio estuvo mal porque no ha habido un control o un seguimiento de los trabajos que han venido haciendo. ¿En cuánto tiempo esta empresa Corsa tenía que haber culminado este trabajo? Corsa ha tenido que terminar en el mes de junio. ¿Junio? Así es. De este año. De este año. Le han ampliado los plazos, le han seguido dando dinero y, bueno, al final no ha terminado de hacer los trabajos. Y es por eso que la población ha venido a Lima a buscar al ministro para que los atienda sobre este problema porque ellos están consumiendo esta agua. Esta agua, le digo, ya es ácida. Primero, que mata a los pastos, imagínese usted, en el estómago del ser humano. Está clarísimo que en la zona los pastos se están extinguiendo por el uso de esta agua. Sin embargo, esta agua es de consumo humano allá. ¿Cuántos habitantes se encuentran en Hualgayoc? Así es. Estamos hablando de una población bastante grande y hay trabajos de la empresa Colquirumi también, que los tengo que denunciar, que no sé si el video lo han traído, pero están bombeando agua también de remediaciones ambientales de mina, que están bombeando agua ácida directamente al río. Y es una operación reciente. Entonces, son problemas graves que vienen pasando en la zona y que el Ministerio de Energía y Minas le ha tirado la puerta en la cara a los pobladores y eso no puede estar pasando. Los pobladores vienen hasta Lima haciendo un esfuerzo extraordinario, gastando sus pasajes para que los atiendan sobre sus problemas y los llaman metirosos. ¿Pero qué les han dicho exactamente? Les han dicho que las operaciones estas son las que se están desarrollando de manera adecuada. que son así, o sea, yo digo, así es como se desarrolla una remediación ambiental, una remediación minera, es así como se desarrolla, contaminando más aún y dejando un cerro que se va a venir abajo, este cerro se va a venir abajo y va a tapar a la población. ¿En el caso, por ejemplo, de estos emposamientos, son focalizados o es un espacio determinado en otros lugares? Es en toda el área de tratamiento, que más o menos son entre 12 y 14 hectáreas. Es todo un cerro, que es el área de tratamiento donde se ha hecho el estudio para hacer la remediación y donde se han destinado los 2 millones de soles. Bueno, tenemos, nos indica nuestro productor, más adelante también la versión del Ministerio de Energía y Minas para saber qué es lo que está pasando. Ojalá, ojalá, ya que no nos quede atender a nosotros el ministro, ojalá con la ayuda de ustedes también podamos salvar a esta población de tanta contaminación. Sin duda. Bien, muchas gracias, congresista, por haber estado con nosotros. Ha estado conversando con nosotros, Joaquín Ramírez, congresista de la República. Son las 2.35, vamos a hacer una pausa para los titulares y volvemos con más. Gracias.